La S del Hospital Regional de Magdalena Medio se alista para conocer el próximo 2 de diciembre a los nuevos integrantes de la alianza de sus usuarios. Este centro de salud desde ya la comunidad que quiera formar parte de la alianza para que se inscriban a la asamblea y de igual forma acudan a la jornada de votación programada para el próximo 2 de diciembre de 2021 desde las 7 y 30 de la mañana hasta el 12 del mediodía. Por favor postulate, te esperamos que en esta asamblea y solamente son unos requisitos que están en nuestras redes sociales, participen, es algo muy sencillo, esto significa civismo y significa amor por nuestra institución, así que los esperamos. Los usuarios cuyo interés sea de postularse a cualquiera de los cargos antes mencionados deben traer al día de la asamblea su hoja de vida impresa.